Un saludo a todos, les habla Manuel Delgado. El día de hoy estamos aquí sobre el Cerro Negro. Ya nos falta poquito para llegar ahí a la cima. Es un excelente mirador a 2.900 metros sobre el nivel del mar en el norte de Nariño. Hacia allá está el municipio de Belén. El pico más alto del municipio de Belén, el Cerro Negro. Pues lastimosamente como otros cerros de aquí del municipio de Belén hace unos años, estos sufrieron pues unos atentados ecológicos. Vinieron y prendieron fuego y se quemó mucha de la vegetación que hay acá, por eso está seca. Esta parte de aquí, por aquí se ve una roca desde abajo, ¿no? Se ve negro y pues de ahí viene su nombre de Cerro Negro. Hay gente que ha encontrado en esta zona de acá abajo, ha encontrado piedras talladas, también ha encontrado vasijas, pues debe haber pertenecido a algún tipo de asentamiento indígena que hubo sobre este sector. Empezamos acá en el municipio de Belén y subimos hasta el Cerro Mocondino, de ahí nos desviamos por un camino y bajamos por todos estos llanitos hasta llegar acá a esta casita, se ve acá abajo, una casita viejita, abandonada y de ahí empezamos a ascender. Al fondo tenemos el municipio de Belén, acá es el Cerro Alto o Quemado, pues que le decimos, hacia acá es el Cerro Veneno y acá este del fondo es el Cerro El Púlpito. Hacia allá estos que tenemos, estos dos están junticos, sino que están nublados, es el volcán Doña Juana y acá es el Ánimas y el Petacas está aquí. Miren que la Cruz, Belén, Tajumbina están asentados sobre tres volcanes. De aquí está Belén y acá al fondo se mira Tajumbina. Allá hay un hermoso sitio que son los termales y hay una hermosa cascada. Este de acá es el ascenso hacia el Cerro Campanas, aquí queda una vereda, un corregimiento que se llama San Gerardo. Aquí es Plazuelas, por aquí nos podemos ir hacia la hacienda para ir a las mesas y luego al volcán Doña Juana. Y al fondo medio se despejó, este pues es el Cerro Chimalló y también hemos ido. Y al fondo está el volcán Galeras en la ciudad de Pasto. Lastimosamente está nubado, hacia acá queda el Valle del Patía, esta zona de acá que está nubada, hacia allá la Unión. Vine hace unos años, de unos 15 años, ya hace bastante tiempo. Esto era una copita nomás donde uno, un pedacito ahí destapado, donde uno podía mirar. Ahora miren, pues cada vez se va perdiendo más y más el bosque. Esta es la zona que yo les decía que quemaron, lastimosamente, personas inescrupulosas y quemaron estos cerros. Este, el Mocondino, el Cerro El Alto. Algo triste de acá que hemos encontrado mucho en el camino. Es bastante basura, hay muchísima basura en el camino. Respetemos nuestro medio ambiente, llevando las basuras, no dejando acá botellas, latas que se encuentran, bolsas, sobre todo. Correamos por los dos lados de la montaña, del Cerro Negro. Primero nos subimos por la izquierda subiendo y bajamos por la derecha. Desde aquí se mira, de que es el púlpito, el veneno y acá el Campanas. Este es otro de los sectores que fue incendiado hace unos dos años. Miren que esto ya lleva dos años y no se ha recuperado. Está todo quemado. Aquí es como la línea divisoria. Acá es el Colón Geno y el lado de acá, a la derecha, es Belén. Por aquí, no sé exactamente la ubicación, ¿no? O sea, ese bosquecito allá, esto que ya no tiene monte, pues había una laguna, una pequeña lagunita, ¿no? Y le decían la laguna encantada. Entonces, como leyenda de esta historia que no les he comentado, pues mi mamá me decía que, pues, sabíamos acompañarla a traer leña porque hace, pues, años que para acá no había gas y el servicio, digamos, eléctrico era bien costoso. La gente utilizaba leña y venía a estos sectores acá. Entonces, decía que acá había una laguna y que en esa laguna, pues, igual que en la anterior historia que les contaba, hacia esta laguna salía una gallina con unos pollitos de oro, decía. Y, pues, la misma historia de la versión anterior, ¿no? Que en Semana Santa, un Jueves Santo, pues, la gallina aparecía donde había una guaca o donde había un tesoro. Siempre contamos con esa suerte que ya que descendemos, despeja, miren. No pudimos observar lo que es el patía, la depresión, pues, que se la mira del patía y ahí en Mercaderes, que es una planicie, como una meseta. La gente que viene a caminar, pues, ojalá y tenga en cuenta este mensaje. Y, pues, deberían bajar la basura que llevan acá a los cerros. Una cajita de chiclets, una bolsa de una papa, una lata, eso ya es basura. Todo lo que traemos, o sea, lo que traemos en el bolso debemos regresar con lo mismo. Aparte del daño que se hace ambiental también. El daño que se le puede hacer al ganado, porque se come eso, a los otros animalitos silvestres también. Entonces, desde aquí, como les dije, son seis kilómetros subiendo, seis bajando. Los invito a que sigan el canal y, pues, que apoyen esta iniciativa de recorrer, no solo el norte de Nariño, sino también por cerros, por volcanes, lagunas. Entonces, espero que estén pendientes. Y si saben otra historia de la laguna acá, la Laguna Encantada, pues, coméntenme los comentarios, los me gusta, los compartir. Eso sirve mucho para que el canal, pues, los videos los vea más gente. Y, pues, puedan conocer estas historias y, de paso, pues, apoyan. Entonces, no solamente los miren, sino que comentan. Le dan ahí un dedito arriba si les gusta la historia y, de paso, pues, apoyan. Entonces, recomendación, cuidar nuestros cerros, cuidar nuestros bosques y la basura que traigamos, pues, volver. Pues, los alimentos que traigamos, vea. Aquí tenemos, vea, la prueba fehaciente de que, de lo que vengo hablando. Entonces, esperamos ahorita la bolsa de Trader. Pero sí, pues, lastimosamente, vea, uno va descendiendo y se encuentra con las basuras. Entonces, pues, no es más. Y agradecerles por mirar, pues, y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Chao.